Yo creo que hay que apoyarlos y también se me hace que ustedes están hechos para la música. Oaxaca está hecho para la música, son felices con la música. Entonces habría que traer música de todo tipo para que la gente sea feliz. Una experiencia que te llevas de Gojoba después de haber estado un par de días a vivir con los niños de la casa hogar y además ahorita ayudar a niños también. Mira, yo creo que para mí los niños son el futuro. Nosotros ya como quieran la regamos o no la regamos. Yo creo que el futuro son los niños y todo lo que les demos es poco para continuar esa educación y esa sensibilidad. Yo creo que sensibilizar a los niños no hay cosa más para analizar, para que entiendan hacia dónde vamos. Esta vida es de tener sensibilidad y de poder entender al que está al lado, aunque sea tan diferente. Entonces, pues me hice muy bien. Estoy muy contento para que amas. Ví a la casa a orar y fue realmente increíble. Cómo tienen, qué limpio, cómo está la gente. Ojalá más personas ayudaran a esos niños. Que los hicieran sentir amados. Yo creo que me llevo el amor al arte. Yo creo que me llevo este, este, esta búsqueda, ¿sabes? Esta búsqueda hacia el infinito. Yo creo que los mixtecos buscaban el más allá, el más allá de esta vida, como para ver qué más hay allá. Y este misticismo que vi hoy en la mañana, además, esta combinación de españoles e indios que vi hoy en la mañana en la procesión, fue realmente impresionante. Esta combinación que somos todos, somos todos. ¿Cómo te sentiste a cantar la canción mixteca, Rosana? ¿Perdón? ¿Cómo te sentiste a cantar la canción mixteca? Me encantó. No sabes cómo me encantó, fue... Pues se parece un poco. Díganse, el sur y el norte quedan al otro lado completamente, pero no somos tan opuestos. Tenemos este animal por dentro. Literalmente. ¿Cuántas experiencias de compartir el escenario con la banda José López a la vez? Desde que los oí, pues yo llegué muy cansada, fueron cinco horas de carretera y curva y curva y curva. Entonces yo llegué realmente cansada, pero cuando llegué y los escuché, se me salieron las lágrimas. Y luego, escuchar las historias de cada uno. Ustedes saben que hay un niño que está becado por su talento y que viene desde no sé dónde y que utiliza la beca solo para llegar y tocar. Es que cada historia de cada uno es de un niño que es maravilloso. ¿Cómo les gusta el arte? ¿Cómo derivan ahí la violencia de un adolescente? ¿Y cómo nos pueden regalar su arte? Porque eso es una de las cosas que me mandan más al traújo. Pero yo los quiero llevar a México, me los quiero llevar a la Sala Nesa, me voy a llevar el disco, ya me traigo el disco. Y los quiero, quiero hacer un concierto con ellos en la Sala Nesa o al Coyote, ¿no? Y ojalá se pueda hacer un disco con ellos. Susana, cantaste a Lingo Lingo, que es una chilena tradicional del Estado de Guerrero. ¿Qué te pareció? Se me hizo realmente increíble. Fue como si lo trajeran en la sangre, que es una cosa un poco extraña. Porque desde que escuché a Lingo fue como esta alegría que te viene de dentro, ¿no? Es una canción que te invita a bailar y que te invita a... Oye, ¿y qué tal me hizo Benza el Oaxaqueño? Yo no lo podía creer. ¿Qué tal te subo? Oye, tuvo el valor de subir, llegó arriba y dijo... Yo no voy a hacer nada, no me baje. Yo vine por mi beso. Y no, qué impresión, ¿eh? Así son todos aquí. Sí, ¿verdad? No más prometen y luego... Hay otros más peores. Hay otros más peores. Impresionante. Con respecto a la discriminación que existe, a las leyes, a su interés, ¿qué opinión o qué mensaje tú le das para comentar el respeto? Mira, yo lo que creo es que eso es que hemos tratado tanto de tolerancia, de derechos humanos. Y nosotros mismos, lo que lo diga, nosotros mismos, nosotros los huahuilenses, nosotros los huahuilenses, nosotros los huarraqueños, somos los primeros en hacer algo en contra de nuestros indígenas. Y entonces, es realmente triste escuchar cómo nos atacamos a nosotros mismos sin saber ni siquiera a dónde viene su cultura, que no es igual que la nuestra. Pero creo que nos hace falta con más respeto y cómo se consigue el respeto, conociendo, sabiendo qué convence, cuáles son sus costumbres, para después respetarnos y saber por qué hacen las cosas que hacen. Venimos de una página web que pometa el respeto a la discriminación sexual. ¿Qué opinión puede estar con respecto a eso también, el rechazo que existe hacia las personas de diferencia de discriminación sexual? Mira, yo siempre he luchado por eso, siempre he luchado por eso, siempre he luchado por eso. Como una sola persona, ya no le ha dicho nada, la niña, pero ¿crees que el respeto sea la paz para la convivencia de todos? Yo creo que sí, pero para tener, no se puede tener respeto si no se tiene conocimiento de la causa, pues una vez que se tiene conocimiento, se les vea. Muchas gracias. Gracias.